Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, Free Fire con APU A12-9800E con 8 GB de RAM, jugando en BlueStacks 5. Les voy a mostrar que BlueStacks está en 1080. Este monitor es de 1920x1080 la resolución. Acá tengo cuatro núcleos, bueno, pero acá en visualizador. ¿Vieron? 1920x1080. A ver si acerco un poquito. Ahí se ve mejor. Acá, 1920x1080. Bien, y tengo abierto el programa MSI Asterburner para ver los FPS. Ahora voy a la parte de gráficos en el juego. Sería por acá, pantalla. Y como ven, está en los gráficos en ultra. Alta resolución. La sombra encendida. FPS es alto. Y esto así. Y bueno, así está configurado. Todo en alto, todo en ultra. Y bueno, voy a jugar a clasificatoria entonces. Bueno, vamos a ver qué sale de esta partida. Pase lo que pase. Pierdo o gané. Voy a subirlo así, tal cual, al canal. Lo bueno es que ustedes puedan tener simplemente el panorama de cómo funciona Free Fire con este Apu. Y bueno, un video más para el canal que... De los cuales me gusta hacer a mí. Y poco a poco se va creciendo en el canal. Y bueno, haciendo cada vez cosas que nos gusta, que me gustan más y que... Que bueno, que vos que estás acá por algo estás mirando este video porque te gusta Free Fire y bueno, querés saber y todo lo demás. Y eso... Me parece que está bueno. A ver qué puedo agarrar acá. Un arma no. Vamos para allá. ¿Y arma? No puedo creer que no... Siempre me pasa eso en Free Fire. Tipo... Cuando... Ahora sí. Me demoro mucho en... Alguien viene. Sentí unos pasos. Allá. Ahí tiene para cualquier lado, vamos a decir la verdad. Eso no sé qué vendría a ser. Ah, eso es Team Pulse, es cierto. Pásenlo, que pase lo subo. Espero que no sea muy mala la partida Pero bueno Como están viendo son 36, 32 O sea son treinta y tantos FPS Jugando en 1080 Con este APU Y nada Tal vez Te parezca aceptable Tal vez no Pero en muchos dispositivos Que Que se usa Free Fire Que se juega Free Fire Anda ahí en 30 FPS Son muchísimos los juegos de Android Que andan en 30 FPS Me pareció que Disculpen Disculpen Con mi vista hago lo que puedo Pero no dejo de jugar Porque me gusta la verdad Con un ojo solo y todo Puedo jugar Y ya tengo que ir para acá Ah bueno voy a agarrar el carrito de nuevo Porque estoy lejos de la zona Y esto que Estos regalos se agarran o no Ah tengo una UCI Esta me gusta a mi No tiene mila Pero ¿A dónde dejé el carrito? ¿A dónde dejé el carrito? Ah ni me acuerdo Dónde dejé el carrito Bueno Esta me gusta Esta como funciona Esta arma No estoy yendo para el otro lado Que está allá 40 39 39 Miren O sea que A más de 30 FPS Acá encontré un auto No sé que auto vendría a ser 35 30 30 30 Ya me voy Ay, ya me están tirando ahí No es recomendable un auto así Arriba, no, darle por el campo, así, no, pero bueno Acá seguro Si me ven acá soy boleta Allá hay, hay lío para allá Listo Vámonos, a ver si me puedo esconder aquí Acá Y sería pa' dónde me está tirando Es que no lo veo Es que no lo veo Pará vos, ¿dónde está? Que no lo veo Allá Sí, lo vi Vamos a ver si este tiene... Ah, ahí va Cúrese ahí Este personaje es el tal Miguel Otro más Me agarró un fracanti Mientras se curaba ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cúrese Ah, está lleno dice Bien, vamos a darle así entonces Vámonos Corra Me voy a arriesgar a ir hasta ahí Porque generalmente Esos puntos están siendo observados Y ahí viene la zona ¿Eso qué vendría a hacer? Uh, uh, uh Ven allá Pá, 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 pá Y ahora No, no, eso no Tampoco Bueno, no sé Recargué Voy a ir con la zona A ver si puedo Ah, acá ahí hay lío Ganso nosotros Juego a lo defensivo Porque lógicamente que Cuando no sos muy bueno Voy a avanzar junto con la Con la tormenta La zona La cabezona Ahí Ahí corre, corre, corre Estuvo mal eso A ver qué dice, ¿no? Y no tiene un botiquín acá, ¿no? Me parece que la va a quedar, ¿no? Estuve muy mal, ¿eh? No sé Pero ¿Quién sabe? ¿Zafaré o no? Tal vez pueda zafar, ¿no? Esas bombas son Porque estamos Es 31 De diciembre Las 10 y algo Le corre Le corre mucho Bueno Bueno Terminó muy lamentable La partida Pero bueno Así que ustedes Estuvieron Pudiendo Observar Pudieron observar La cantidad de FPS Recuerden En 1080 ¿Quién más FPS? Pongan en la configuración Del juego Jugarlo estándar O sea, no FPS altos O sea, no alto rendimiento A eso me refiero O pongan Para jugarlo en 720 A BlueStack 5 La cuestión es que Pueden ver Que con este APU Se puede jugar A más de 40 O sea, ahí anda, ¿no? Pero a más de 30 FPS Se puede jugar A BlueStack 5 Y bueno Será hasta el Al próximo Y bueno Será hasta el próximo Video Que pasen bien Saludos Nos vemos en los comentarios Y bueno Será hasta el próximo Video Espero que les haya Servido Y bueno Que Y bueno Y bueno Y bueno Será hasta el próximo Video Espero que Bueno Ahí ganó Ese Y bueno Hasta ahí Todo Espero que les haya Servido Para tener una idea Más o menos De cómo funciona Con este APU Free Fire Y nada Será hasta el próximo Video Cualquier cosa En los comentarios Ahí nos Ahí conversamos Chau chau